Hola, con ustedes Claudia Humphrey. Desde ayer tratando de llamar al Departamento de Estado. Bueno, perdón, con ustedes Claudia Humphrey, abogada de inmigración, especialmente en visas de empleo. Bueno, este video está relacionado con las visas loterías. Miren lo que hago yo por ustedes, por mis suscriptores que me siguen y que estamos subiendo cada día más. Desde ayer estoy llamando al Departamento de Estado porque pues hasta ahora no hay luz verde para la aplicación de ahora, de octubre primero 2021 para las visas 2023. No hay luz verde y los voy a llevar a la página web para mostrarles. Y por eso hice un alto hoy en todas las labores que tengo acá en mi oficina. Estoy con mi camiseta sudándomela por mis clientes y por mis suscriptores. Hice un alto hoy en mis labores para sacar esta actualización de las visas loterías. Ustedes ni pierdan tiempo llamando a ese Departamento de Estado porque a mí ayer duré una hora como llamándolos y ahorita pues ya vieron que marque aquí, marque allá, bueno, en fin. Entonces lo mejor que les puedo aconsejar a los cazadores de la visa de diversidad o visa de lotería es que nos vamos a la página web del Departamento de Estado y esto es como complemento a mi video que ya está circulando por ahí porque ustedes los que están interesados en esta visa ahora sí que tienen que estar encima, 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 encima y de pronto. Claudia Humphrey con tantas ocupaciones que tiene, pues no va a poder estar llamando todos los días ni entrando a la página web. Ya esa diligencia la tienes que hacer tú mismo y te voy a enseñar tan facilísimo otra vez como rápidamente. Vámonos por el otro lado. En Google, Departamento de Estado o Department of State y asegúrense de ir a la página oficial.gov. Bueno, ya ustedes vieron que yo estuve llamando, el tiempo se va acercando y por eso es que quiero que todos estén acá pilas en la jugada para que no se les vaya a pasar el tiempo. Entonces, ya una vez que ustedes están acá en esta página del Departamento de Estado que tienen que encontrar esta página así, ustedes le dan clic acá en Visas. Ok, y una vez abre Visas se van hasta el fondo aquí, donde dice Diversity Visas. Ahí es donde ustedes tienen o quiero yo que ustedes vengan. Después van a mirar que aquí dice, acá dice, todas las entradas deben ser sometidas electrónicamente aquí. Y si ustedes le dan aquí, les va a aparecer ese colorcito azul. No les dé miedo, háganle clic ahí. Y aquí lo va a traer directamente a donde ustedes se supone que se deben registrar una vez que el Departamento de Estado abra esto. Entonces, mire que en este momento está 2022-2021. Y lo que yo quiero que ustedes estén ya alertas, porque el tiempo para que ellos saquen esas instrucciones ya está encima, porque se supone, supuestamente, es el primero de octubre del 2021 que abren esas instrucciones para la diversidad de Visas que se otorgarán, obviamente, pues para el 2023. Entonces, si no lo ven acá es porque no lo han sacado. Pero yo quiero que el cazador, el hunter de estas Visas de Lotería haga esta tarea desde ahora todos los días. El que madruga Dios le ayuda. Entonces, no confíen en la abogada Claudia Hombrey, que mantiene muy ocupada, que se me olvida que también hemos estado llamando al Departamento de Estado y eso allá no contestan eso. Mejor dicho, es un parto de mula que le contesten a uno. Entonces, ustedes mismos, tranquilitos, desde la comodidad de su hogar, vienen y lo buscan. Entonces, aquí en este sitio es donde yo quiero que ustedes vengan a registrarse y a mirar, a chequear si ya lo abrieron. Entonces, ahora si nos devolvemos otra vez, le dan con la flechita a que nos traiga otra vez a esta página de Rojo con Azul. Miren que aquí dice guía detallada de cómo entrar usted en este sorteo. En mi otro video que anda por acá circulando, recuerden que yo les dije que iba a usar las instrucciones viejas, viejas del 2022, para que ustedes se fueran preparando. Entonces, yo noto que hay muchas personitas que no me están viendo los videos y simplemente empiezan a mandarme mensajes por WhatsApp, por email, que si Cuba participa, que si esto participa. O sea, yo todavía no, como les dije, no ha sacado el Departamento de Estado la lista de países, porque no ha sacado las instrucciones. Entonces, yo ni con una bolita, varita mágica puedo adivinar qué países, sí, porque no han sacado las instrucciones, no las han sacado. Estos son del 2022, que yo simplemente utilicé esto como un ejemplo para que ustedes apenas saquen este del 2023. Aquí es donde van a ir a mirar qué países no van a entrar, qué países no van a entrar, ¿sí? Entonces, así que esta es la tarea que yo quiero que ustedes hagan. Bueno, otras personas muy, 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 muy chévere, me han estado llamando y preguntando sobre la vacuna. Recuerden que sí, los que van a aplicar para la Green Card ya se tienen que vacunar. Ahora, que si esa vacuna Sputnik de Rusia la están aceptando en Estados Unidos o no, yo no lo sé. No sé, pero ya aquí en mi oficina, con mis asistentes, empezamos a hacer una investigación y vamos a sacar un videíto más adelante sobre eso. Bueno, eso es todo, así cortico lo que yo quería mostrarles en este video. Bueno, me despido, me voy por el otro lado a decirles simplemente chao, chao y muchas gracias. Bueno, bueno, por acá me voy ya despidiendo de este video. Por favor, nuevamente, me envían mensajes de WhatsApp, preguntas generales. Una, contesto gratuita. Número dos, mi segundo en vivo va a ser este octubre 2, sábado también. Y estaré sorteando otra consulta gratuita. Bueno, feliz, feliz porque este canal sigue y sigue y sigue creciendo. Por favor, hagan la diligencia. Camarón que se duerme, se los lleva la corriente. No me vayan a salir con el cuento de ustedes que dejaron pasar el tiempo para esa inscripción de la Visa Lotería. Por favor, no me vayan a poner triste. Hay que ser diligentes en esa búsqueda, esos cazadores de esa Visa de Diversidad. Nuevamente pues con ustedes hoy, con la camiseta puesta, sudando por mis clientes. Se despide de ustedes, Claudia Humphrey. Hasta un próximo video. Chao. Chao. Chao.